Viernes Santo de la Pasión del Señor, Viernes de la Cruz, ¿dónde está mi cruz de cada día? Hoy es día de adoración, por la mañana al monumento y después de los oficios a la cruz. Solo hoy y mañana la cruz tiene adoración, le hacemos genuflexión, la adoramos, ya que en ella Jesús ha dado su vida a aquellos que se la quitaron con nuestros pecados. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, venid a adorarlo. La liturgia de la Palabra nos acerca a la pasión del Señor según San Juan. Tengo sed, nos dice Jesús en su pasión, es una de sus últimas palabras. Tengo sed de tu amor, ya que yo te amo sin medida. Tengo sed de ti, ven a llenarte en mi corazón del amor que vengo a traer al mundo. Tengo sed de ti, de perdonarte, de regalarte mi misericordia. Porque tengo sed de ti, lo único que te pido es que confíes completamente en mí. Yo haré todo lo demás. La adoración de la cruz nos lleva a mirar a Cristo clavado en ella. Nada falta, lo dio todo, no se le puede pedir más. Todo está consumado. Su corazón, traspasado por la lanza, nos dice hasta dónde ha llegado su amor por cada uno de nosotros. Un amor sin límites. ¿Es así nuestro amor hacia Él? Y su testamento desde la cruz. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu hijo. ¿Acogemos a María como Juan? Ojalá que sí, que ella nos lleve como a los discípulos a la resurrección. Y como hoy no hay celebración de la misa, comulgamos el cuerpo de Cristo reservado ayer en el monumento. Día de silencio y acompañamiento a Jesús en la cruz. ¡Gracias! ¡Gracias!